El sector de discapacidad en el estado de Puebla ha sido excluido de las recomendaciones de información acerca de la pandemia que enfrenta México por COVID-19. Es decir, que a lo largo de la contingencia se ha mencionado a mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas con enfermedades crónicas y niños, pero nunca a personas que padecen algún tipo de discapacidad. Además, no existe información traducida en señas o anuncios tipo braille que beneficien a débiles visuales o sordomudos. El acceso a una información accesible y sencilla es un derecho fundamental que tenemos todas y todas las personas con discapacidad. Entonces, como tal, no hemos recibido la información de manera específica. En Tehuacán, de acuerdo al sistema de DIF, se estima que existan por lo menos 2.500 personas con algún padecimiento congénito, que hasta este día no tienen a su alcance información oportuna acerca de los cuidados por COVID. Además de tener un desconocimiento en la información, también las personas discapacitadas se enfrentan a un retroceso y estancamiento en materia de salud y educación. De hecho, tenemos un profesor, precisamente estamos en ello trabajando, para generar toda esta información de una manera, como tú dices, más práctica. Lo que sí te comento, realmente que derivado de este cierre de áreas, pues de alguna manera la gente o las personas con esa discapacidad nos están desplazando. Es muy difícil. Que nos den más detalles sobre cómo atender esa contingencia. Entonces, por ejemplo, hicimos un foro de diálogo con padres que tienen niños y niñas con discapacidad, en donde nos explican que la educación también ahorita tiene un retroceso y no se les está dando la terapia, la rehabilitación está suspendida. Fue apenas el día lunes cuando el gobierno del estado incluyó en sus conferencias matutinas un traductor de señas, casi llegada a la fase 3 de contingencia. Por ello, es necesario que la sociedad tome en cuenta a este sector vulnerable, que se unan autoridades y que envíen un mensaje rápido, sencillo, resumido y fácil de entender. Y que sean las dependencias gubernamentales quien pongan en práctica anuncios en señas, anuncios en braille, para que este sector sea tomado en cuenta. Las personas con autismo es muy difícil que te logren captar el mensaje que necesitamos para la prevención y la atención. Con información de Seidy Sánchez, para Meganoticias, Shani Cerqueda. Gracias. 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 Gracias.